bueno manolillo vamos a ver una bomba que puede ser que esté derivada a ver qué le pasa a saltar diferenciar voy a darle está funcionando arrancado vale está funcionando un rato cinco minutos más tarde bueno manolillo le vamos a meter la pinza de fugas vale la pieza de fuga le vamos a dar y mira 22 miliamperes de fuga tenía que haber saltado a 16 17 pero como una bebé es buen y sitio tiene bastante tolerancia pero vamos a saltar ya mismo no obstante le vamos a la prueba con el ht la prueba de aislamiento a la hilo de la bomba pero ya esto no está cantando que la bomba ha perdido aislamiento mira 23 miliamperios vamos a volver a saltar yo sé que muchos pensaré bueno pues por un 0 300 un 300 mil amperios pero en vivienda está prohibido el 300 mil amperios porque está prohibido por si una criatura toca imaginaros que está derivado con 300 mil amperios toca el pozo toca la chapa o toca porque le puede dar un un calambrazo que no lo cuenta por eso en vivienda está prohibido el 300 mil amperios aguantamos de la cuenta porque estos son duros los a bebés estos son duros tienen la curva de disparo la tienen más amplia y por eso saltar más tarde y ya esto que es lo que parece el hilo de tierra a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno vamos a probarlo aquí directamente hay se ve bien entre la tierra del chuco de la bomba y una y un polo hace un otro lo que sea hay que tiene continuidad vale no falla el fluke se equivoca a poco bueno vamos a la prueba a la bomba para descartar ya pero vamos que está todo visto está está todo listo yo puedo probar a enganchar vale que esto esto se alimenta agua abajo la salida tiene por arriba y yo ahora le doy aquí que es entonces uno y pico porque el alumbrado el alumbrado todo lo que hay de aquí del cuartillo de fuga tiene uno y pico y a lo mejor esto que no sé si será algún enchufe no sé qué será pero ahora fijaros cuando yo enchufe aquí aquí cuando yo enchufe aquí de un mil amperio de fuga se vaya para 20 y pico mira que burra que estuvieran 9 10 11 pues vale 13 14 vale pero 22 y pico mucha tela así que ahora es que esto es matemático esto que es matemático y ahora cuando le meta a la prueba del aislamiento con el mediador de aislamiento a los aislados de la bomba me va a decir efectivamente pues que no cumple la normativa de aislamiento de la parte eléctrica y parte mecánica fijaros todo lo que aguanta la bebé que como esto es buena marca la bebé a mí siempre me ha gustado son más duros que la rodilla una cabra ya uno normal de otra marca es que no te hubiera dejado ni ni darle pero este fíjate fíjate todo lo que te deja de tolerancia ya cuando le he medido antes antes de eso me dio continuidad entre tierra y bueno pues ya está vamos a hacer la prueba de aislamiento esto es como para hacerle la extrema unción a la bomba y que la saquen bueno pues ahora voy a despejar la mesa 3 años voy a despejar la mesa porque voy a colocar aquí el equipo multifusión que vamos a a declarar la extrema unción de la bomba tiene pinta de que ha muerto joder que difícil es recoger esto con una mano le vamos a meter el medio de aislamiento el equipo multifusión y perdonadme pero voy a cortar porque si no no soy capaz de preparar esto bueno señores marolillos vamos a probar ya el aislamiento vamos a desequilibrar la bomba de aquí vale vamos a encender esto como lo quiero yo como lo quiero yo mira lo del 2003 más bueno que todas las cosas vamos a ver vamos a poner hay que cambiar de la pinza uno lo va a poner aquí uno lo va a poner aquí ahí vale y el otro le voy a cambiar la pinza le voy a cambiar la pinza le voy a poner aquí la punta y la recta ahí para meterlo en el tierra vale chavales mira mira que maravilla mira el guarreo que hay aquí mira esto ¿cómo podemos explicar esto? mira un relé ahí pero esto es de creo que es de la calefacción pero bueno yo aquí no toco nada yo aquí no toco nada esto es de una empresa que ha venido a montar calefacción aquí o yo que sé sí pero en serio es que claro estas cosas no las ve la gente cuando le instalan las cosas pero ¿vosotros creéis que esto es para entregar un cuadro se entrega así? sinceramente ponérmelo en comentarios ¿de verdad pensáis que esto que esto está bien presentado? ¿qué hizo esto? cobró que sí que funciona funciona pero si es que aquí da miedo tocar vamos a cambiar la pinza vale con una mano niño con una mano bien pues le vamos a poner aquí ahí ¿vale? ahora vamos a hacerle la prueba de aislamiento entre un hilo y la tierra la tierra de de la bomba ¿vale? le damos a estar nos subramos está todo aquí bien ¿vale? una pinza en un polo y y el otro en la tierra vamos a darle al test tengo que ver porque porque está tan poco tiempo el brillo ¿eh? ¿por qué está tan poco tiempo el brillo? es un coñazo ¿eh? que se apague a ver memoria configuración contraste yo quiero la luz ¿por qué la luz? ¿por qué la luz dura tan poco tiempo, tío? es que no es que dura un poco tiempo a ver contraste que la luz dura apenas 10 segundos no se puede tocar la luz aquí bueno pues ya está a ver seguramente habrá un truco pero yo no lo sé bueno salimos de aquí escape vale prueba de aislamiento vamos a ver 500 voltios ahí va midiendo está muerta muerta pero vamos está muerta murió y por si acaso si queréis hagamos la prueba vale yo creo que ya esto es un motivo más que suficiente vale vamos a darle otra vez pero vamos que madre mía serio cómo se lo da está más que muerta está más que muerta bueno pues ya está Manolillo no hemos podido hacer nada por ella vamos a encender la luz aquí al menos que veamos algo vale que esto tiene la lumbra o sea esto tiene la calefacción cogido la madre mía bueno Manolillo no podemos hacer más hemos certificado que la bomba está muerta así que se procederá a sacarla vale se afloja la conexión de ahí se sube con la cuerda en fin ha muerto vale en fin Manolillo como curiosidad os voy a dejar este vídeo que me han pasado del año 2022 que fue en noviembre la primera bomba se emitió hace 27 años que es esta bomba que estáis viendo es una bomba de la marca Expa modelo Aquaria creo que es la 17 y en el año 2022 se sacó esta bomba que estáis viendo que estuvo 27 años 27 años metía sin dar ni un solo problema y claro demasiado aguanta la pobre porque no tiene las protecciones adecuadas sin disyuntos ni un guardamotón nada nada más que el térmico este que habéis visto y demasiado aguantó la pobre fijaros que maravilla 27 años ahora dejaré la captura de pantalla de las características de esta bomba sin un triste disyuntos sin ningún maneto térmico de protección solamente el diferencial que habéis visto tremendo se mete en el año 90 y pico y se sacó en el 2022 ya resulta que la que metieron en el año 2022 como tampoco tiene protecciones pues que curioso 3 años nomás y ese mismo mes en noviembre del 2022 se metió esta bomba que os dejo aquí las características también y que es la bomba de este vídeo la protagonista de este vídeo que ha estado la friolera de ¿cuánto? 3 años que diferencia y las dos exactamente igual con el mismo térmico sin protecciones apenas en fin demasiado es curioso ¿eh? Manolillo bueno pues muchas veces no se puede reparar las cosas a ver que las vamos a ver en esta ocasión hemos venido a certificar la muerte lo dicho Manolillo si ha gustado suscribiros si veis alguna cosilla pues ponedmela por ahí en comentarios o sea si hacéis tan críticas o sea si hacéis tan críticas que me encanta leer vuestros comentarios y y ya está Manolillo nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chavales soy grande chavales chavales es chavales chavales que